Las cosas no siempre salen como queremos, y aunque por momentos la vida parece haberse detenido, no debemos dejarnos vencer. Todo aquello que nos gusta, todo eso que hoy nos apasiona y pensábamos que nunca íbamos a extrañar, es lo que queremos recuperar. Este momento pasará, y sabemos que este reto fue uno de los más difíciles de afrontar. Pero con paciencia y empatía, juntos somos más. No pienses solo en ti, hazlo por todos. Vacúnate contra la COVID-19. Vacúnate contra la COVID-19. Si alguien se puede注意. No pienses así. 수 ñ